Este es Sobre la Mesa, un programa de la veeduría ciudadana y plan estratégico de la Comuna Ceres, construyendo cultura política, con el apoyo de Zona Radio, 88.4 de la FM. 88.4, Zona Radio. Están escuchando Sobre la Mesa, un programa de la veeduría y plan estratégico de la Comuna Ceres, construyendo cultura política, con el apoyo de Zona Radio, 88.4 de la FM. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos los oyentes de los 88.4 FM, emisora radio, emisora del norte de Medellín, nororiente y noroccidente de Medellín, pueden sintonizar en los 88.4, la emisora comunitaria Zona Radio. También estamos a través de Facebook, a todas las personas que nos siguen en Facebook, un saludo muy especial, también los que nos ven en diferido posteriormente, a través de YouTube. Hoy en Sobre la Mesa, un tema muy interesante, lo iniciamos la semana pasada, tratamos de abordarlo también el sábado, desafortunadamente, aún estamos cuadrando la señal del sábado para que sea una señal bien buena, muy pronto lo estaremos, esperamos que lo estemos logrando, y tenerles mejor, mejor sinton y mejor transmisión. Estamos buscando un sitio donde transmitir que nos dé más garantías para que esa emisión sea mejor. Hoy en Sobre la Mesa vamos a estar hablando sobre el alcance de la sentencia en segunda instancia que confirma la nulidad de los artículos 55, 56 y 58 del acuerdo 043 de 2007, el acuerdo que le da piso legal, que le daba piso legal en el 2007 a la planeación local y al presupuesto participativo. Este acuerdo actualizado o revisado a través del 028, que es el que está vigente hoy, también sigue vigente el acuerdo 043 de 2007, algunas partes de este acuerdo continúan vigente, y se cayó del acuerdo 43 el artículo 55, 56 y 58. Entonces ese es el tema del día, un tema para que se comuniquen con nosotros, nos cuente qué les parece, cómo lo ven. Jorge, buenas tardes. Víctor, muy buenas tardes, una muy buena tarde a todas las personas que nos siguen por Facebook y por la emisora, nuestra emisora comunitaria, Zona Radio 88.4, recordándole a las personas que nos escuchan y que nos ven, que este programa es Sobre la Mesa, una estrategia de comunicaciones, la estrategia de comunicaciones de la Avedura Ciudadana, el plan estratégico de la Comuna 6. Hoy es 5 de junio de 2019, hoy es la emisión número, nuestra emisión número 81, 81 misiones que se han sostenido con recurso propio, gracias a la colaboración de nuestras familias, familia Quintero Rodríguez, Mosquera Valencia, González Gutiérrez, Echavarría Gugelo y Echavarría García. Don Oscar, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros amables audientes que están pendientes del programa que transmitimos por esta emisora comunitaria. Hoy tenemos un especial muy, muy interesante, vamos a ponerle mucha atención. Hay un agradecimiento también muy especial a nuestra emisora comunitaria 88.4, que es la que nos abre las puertas para nosotros poder hacer esta emisión y contamos con su total apoyo y respaldo. También un agradecimiento a Camilo López y a Elvín Pino, que nos ayudan en la parte técnica. Bueno, empecemos saludando a quienes ya están conectados a través de Facebook, John Mosquera por allá, en las Europas, aguantando frío por allá, John. Un saludo de su tío, su tío anda por allá también, ese aguantando calor. Este nos está, nos está, está sintonizado con nosotros desde Polonia. Desde Polonia, y dice que somos capaces de salir sin el tío, ¿sí ver? También está el maestro Oswaldo Antonio González, maestro, muy buenas tardes. Desde México. Desde México, qué felicidad saber de usted. También lo seguimos mucho en sus programas, los programas que realiza, muy bien con el tema de educación en Ciudad de México, y perdón, desde México, no de Ciudad de México. Nos dice el profesor Oswaldo Antonio González, saludos afectuosos desde Veracruz, México. Un saludo muy especial, maestro, y muchas gracias. Nosotros también lo sintonizamos a usted en sus programas. Bueno, compañeros, después de los saludos, pues, decirles a los oyentes que este tema lo abordamos la semana pasada en el programa del miércoles con nada más y nada menos que el demandante de estos artículos, que es el señor Ramiro Albeiro Sánchez Jiménez, Ramiro Albeiro Sánchez Jiménez, que también demandó el... No es el acuerdo, no es la resolución. ¿Cuál es? ¿Cómo es que son las asambleas? Las asambleas que emiten es... Ordenanzas. Ordenanzas. Siempre se me va el hilo de que es lo que emiten las asambleas. También demandó la ordenanza por medio de la cual se creaba el presupuesto participativo en el departamento de Antioquia. Y, por supuesto, pues, no pudo seguir adelante. En esta demanda ya había, en primera instancia, la había fallado el Consejo, el Consejo, perdón, la había demandado el contencioso administrativo de Antioquia, lo había aceptado en primera instancia, o sea, lo había anulado estos artículos y fue impugnado por la Alcaldía de Medellín y el Consejo de Medellín. Esto se fue a la segunda instancia, que es el Consejo de Estado. Allá en el Consejo de Estado, pues, el fallo fue también de anulidad, o sea, se dejaba en firme la anulidad del contencioso administrativo. Esperen, ya les doy el dato. Y en esa sentencia, y gracias a esa sentencia, a ver, les leo aquí, referencia, acción de anulidad de los artículos 55, 56 y 58 del Acuerdo 43, el demandante Ramiro Albeiro Sánchez. Y esta es, pero es que aquí no tengo la sentencia, no tengo la sala, la sala por aquí no la dice Albeiro, la sala que, en primera instancia, revisó la demanda de Ramiro Albeiro. Bueno, aquí se lo vamos a ir diciendo en el transcurso del programa. Lo cierto del caso, compañeros y oyentes, y quienes nos siguen a través de Facebook, es que, pues, esto tuvo repercusiones en la Alcaldía de Medellín, sale un comunicado casi que inmediatamente de la Secretaría de Participación Ciudadana, que aunque no cuenta con, aunque no cuenta con firma, es un comunicado que dice, comunicado oficial 29 de mayo de 2019, Secretaría de Participación Ciudadana, pero como se puede ver, no tiene ninguna firma que lo respalde. Vamos a leer ese comunicado oficial para que nos enteremos qué concepto le mereció a la Alcaldía de Medellín, más exactamente a la Secretaría de Participación Ciudadana, la sentencia de anulidad, y luego vamos a leer también un comunicado que también casi que inmediatamente sacó el compañero Ramiro Albeiro Sánchez Jiménez un poco revisando lo que, o dando su opinión, su opinión legal respecto a lo que decía el comunicado de la Secretaría de Participación Ciudadana. Proceda, don Oscar, bien pueda, díganos qué dijo la Secretaría de Participación Ciudadana. Sí, señor. Dice así, comunicado oficial 29 de mayo del 2019. La Secretaría de Participación Ciudadana del municipio de Medellín se permite informar de acuerdo con la información publicada en la página web de la rama judicial www.ramajudicial.gov.co que el 16 de mayo del 2019 la sección primera de la sala de los contencios administrativos del Consejo de Estado consejera ponente Nubia Margot Peña Garzón emitió sentencia de segunda instancia en el siguiente proceso radicado 05001-23-31-000-2010-01-314-00 Referencia Acción de nulidad de los artículos 55, 56 y 58 del acuerdo 43 del 2007 Actor Ramiro Albeiro Sánchez Jiménez Demandado Municipio de Medellín En la mencionada sentencia el Consejo de Estado confirma la decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró la nulidad de los artículos 55, 56 y 58 del acuerdo 43 del 2007 mediante los cuales se institucionalizaban los consejos comunales y corregimentales y las asambleas barriales y dereales como órganos de planeación participativa El motivo de la el motivo de nulidad declarada por el Tribunal Administrativo de Antioquia y ratificada por el Consejo de Estado es que el Consejo Municipal no tenía competencia para institucionar estos órganos de planeación participativa mecanismos de participación ciudadana por ser competencia exclusiva del legislador mediante la estatutaria pero pone de presente también que para la época en que el Consejo Municipal expidió del acuerdo 43 del 2007 no había ley estatutaria que regulara la materia la decisión del Consejo de Estado en virtud del principio de seguridad jurídica en nada afecta a las situaciones que se consolidaron en la aplicación del acuerdo 43 del 2005 y sus respectivos decretos reglamentarios 2073 del 2009 1205 del 2013 todo lo que se priorizó y ejecutó en aplicación de esas normas son situaciones jurídicas consolidadas frente a las cuales no se suscita ninguna discusión tampoco se afecta el desarrollo del proceso que se ha adelantado en vigencia del acuerdo 28 del 2017 y su decreto reglamentario 697 del mismo año los cuales se despidieron en cumplimiento de la ley estatutaria 1757 del 2015 ley 136 del 1994 artículo segundo literal B y ley 1551 del 2012 por último el Consejo de Estado fue muy enfático en delimitar el problema jurídico que iba a resolver y que se contraía a establecer si los artículos demandados eran contrarios a la Constitución por abrogarse el Consejo Municipal una competencia que estaba sometida al trámite de una ley estatutaria que es de competencia exclusiva del legislador por eso no hubo pronunciamiento alguno sobre las pretensiones del demandante en relación con las funciones de la Junta de Administradores Locales en la priorización del presupuesto participativo ese permítame un momentico yo primero saludo por aquí le doy las gracias a Estela Restrepo Estela Restrepo la amiga Estela Restrepo le doy las gracias porque nos ayuda ahí con el sonido que de pronto estaba entorpeciendo un poco la cortinilla de fondo estaba entorpeciendo un poco el audio muchas gracias Estela y un saludo muy especial el comunicado de la Secretaría de Participación Ciudadana yo no sé por qué o da la impresión pues de que los gobernantes van adquiriendo una prepotencia un autosuficiente se consideran muy autosuficientes y pareciera que no no les interesara ni para ellos fuera pertinente escuchar a los ciudadanos y más aquellos ciudadanos que estudian la norma que se capacitan que además tienen experiencia en muchos temas creo que cuando se llega a esas instancias de poder ellos se toman en serio esa palabreja que durante mucho tiempo ha estado por ahí circulando que dice que el poder es para poder Es que vea Víctor uno yo todos los días me quedo más impresionado y compañeros que nos están viendo compañeras es de la arrogancia de la misma administración municipal indiscutiblemente lo demuestran a uno a todo momento que la política pública no es tan perfecta como debería de ser o no es tan buena como debería de ser y está muy amañada a intereses de otras personas por algo sería que el consejo de Medellín y la administración se tomó estas atribuciones en ese acuerdo 043 y que lo repite en el 28 ¿cierto? porque infortunadamente quedó aún peor este 28 que el 43 entonces uno se uno todos los días yo me pregunto ¿será que esta gente de la administración municipal cree al ciudadano del común tan supremamente estúpido? y es la arrogancia que ellos manejan también porque es que tomar ese tipo de decisiones como la tomaron en el 43 y que las vuelven al 28 es una demostración es un decir es como un quieren decir hagamos esto que es que el ciudadano del común no lee entonces hagamos lo que nos venga en gana si pareciera pareciera que pareciera que juegan un un juego muy peligroso play the game así dicen los americanos play the game juegan un juego muy peligroso y es que ellos ellos consideran que como la justicia pareciera ser que como la justicia es tan lenta entonces ellos dicen venga hagámoslo que lo demanden si es que lo demandan porque es que ¿de cuándo fue esa demanda Víctor? desde el 2003 no 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 2016 2013 2013 2013 esperen le digo aquí cuándo fue la demanda 2013 creo del espérate de del ah si 2013 creo desde 2013 y hasta ahora viene el fallo y ya nos tienen montado con otro 28 ya cuando sucedió una cantidad de calamidades económicas y de participación en torno a estos acuerdos y el 28 está demandado también venga le digo lo que estaba tratando de terminar sucede que juegan un juego muy peligroso que es decir venga hagamos el el acuerdo porque eso fue lo que pasó la alcaldía de medellín le propone al consejo de medellín el acuerdo 043 supuestamente construido con la comunidad con los concejales debatido no es cierto hagamos el acuerdo 43 dice albeiro que en esa ocasión les advirtió a los concejales les dijo ojo que se están extralimitando sus funciones pero quizás por prepotencia como decís vos o quizás por jugar ese juego dicen que lo demanden si es que lo demanden la gente le da pereza hacer eso a la gente le da pereza meterse en esas cosas entonces hagámosle y puede que ganen puede que nadie demanda y ellos imperan sobre imperan porque es un imperio no es una democracia imperan sobre la sociedad sobre las comunidades en el marco de la ley aprovechan la ley se valen de la ley y de la desidia y del desconocimiento y de la falta de apropiación de los ciudadanos de la democracia de las leyes de la participación entonces aprovechan eso ni lo demandan y con eso juegan luego mire aquí paso con la Contraloría General de Medellín un Contralor le dijeron todas las veces que usted quiera Contralor usted está impedido usted no se puede lanzar como Contralor porque usted fue un juez de la sala de una de las salas de aquí y él se lanzó ¿por qué? porque él sabía que ese proceso se podía demorar cuatro años y después se lo llevaron cuando unos amigos de él en Manizales que es el proceso entonces él terminó su periodo y como contra eso no hay repercusiones al menos en ese caso que estoy mencionando aquí en este caso si pueden haber y las vamos a analizar enseguida y ojalá las haya y las vamos a analizar enseguida entonces resulta que ellos juegan dicen bueno es posible que no lo demandan no lo demandan y si lo demandan y si lo demandan pues eso se demora por ahí dos o tres años cuando lo demandó Ramiro Albeiro que se vio que la demanda prosperó en el tribunal de lo contencioso administrativo de Antioquia cuando progresó en ese tribunal entonces entonces ¿qué hicieron? inmediatamente montaron el 028 con ningún cambio o un cambio un cambio que podemos decir ¿cuál fue? el capítulo el capítulo 7 del acuerdo 43 que es el tema de presupuesto participativo algunas de esas partes de eso que lo legislaron en el acuerdo 43 de 2007 ahí fue donde apareció presupuesto participativo para el 2017 con el 28 le pasaron esas atribuciones las dejaron generales en el acuerdo 028 y se las pasaron al alcalde cosa más grave todavía porque entonces quedamos colgando de lo que diga cada alcalde de lo que quiera hacer cada alcalde con el presupuesto participativo peor con los escenarios de participación ciudadana se las dieron al alcalde que tampoco son funciones de él son funciones o sea crear los escenarios de participación ciudadana son funciones constitucionales que solo lo puede dar una ley constitucional por lo tanto es el senado el que puede emitir esa norma como es la ley 1757 de participación ciudadana que es una ley es una ley estatutaria sí pero aprovechando algunos algunos vacíos que desafortunadamente Jorge y señores que nos y señoras que nos escuchan y nos ven que también tiene la ley 1757 respecto a los escenarios de participación ciudadana en el presupuesto participativo porque el presupuesto participativo también es nuevo eso es nuevo puede que aquí llevemos 10 años pero en el país eso es nuevo nosotros somos la punta de lanza entonces ellos están aprovechando eso amellada pero la punta de la lanza exacto ellos están aprovechando eso esos vacíos que es la ley 1757 y una mención que hace por allá la ley 1757 de los alcaldes para darle las funciones de constituir escenarios de participación ciudadana en las comunas al alcalde cuando eso le corresponde y eso si es constitucional si está en la constitución la participación ciudadana y la distribución de los recursos en el territorio de las comunas y los que regimientos es función de las juntas administradas locales pero como también tenemos ese otro vacío compañeros es que no tenemos ediles que conozcan la norma algunos no la conocen otros no la quieren no les interesa conocerla y otros hacen los de la de la vista gorda porque es que desconocen toda la ley no todos hay otros que son muy vivos si hay otros que la manipulan la manejan a su antojo pero en su gran mayoría desconocen la ley infortunadamente ojalá ellos hicieran cumplir ese acuerdo lo que decía el 43 cuando el 43 no lo que dice la ley que ellos sean los encargados de la planeación de los territorios y de definir los techos presupuestales pero no han podido hacer eso no quiere decir porque es que tampoco lo han cumplido desde las funciones que les da la constitución y su misma ley orgánica que la la 317 es o la 316 no recuerdo bien en este momento me disculpan pero no han podido hacer eso no han podido desempeñar esa función como tal y ahora vienen los consejos comunales casi a suplantarlos entonces mire mire no es que eso es muy grave es que lo que está pasando con el proceso de planeación local y presupuesto en las comunas y corregimientos de Medellín es muy grave pero venga yo hago una referencia aquí un gatito que nos da Estela que es muy interesante también en el tema de participación ciudadana porque es que la participación ciudadana en la ciudad de Medellín desafortunadamente se institucionalizó y se institucionalizó violando la norma y haciéndole un quite a la norma y aprovechando que los ciudadanos estamos en un metálogo entonces que dice Estela dice ejemplo es el consejo municipal de participación ciudadana la presidencia está en cabeza de la secretaría de participación ciudadana institucionalización de la participación ciudadana si vengan participen pero yo soy el que mandó yo soy el que doy la autoridad pasa en el consejo comunal de planeación entonces en el consejo comunal de planeación la junta administradora local es uno más cuando la constitución le da el poder la facultad de crear escenarios de participación ciudadana de decidir cómo se va a dar la participación ciudadana en torno a la planeación del desarrollo entonces el alcalde por medio de un decreto apoyado por los concejales de Medellín entonces monta una ruta de PP y le dan facultad a los otros alcaldes para que la monten como quieran y entonces y a través de esa ruta le quitan todo el poder porque mire los ciudadanos ojo vamos a ver si voy a dar un ejemplo Jorge vamos a ver si al alcalde le gustaría por ejemplo que los ciudadanos el consejo comunal el consejo territorial de planeación si a los concejales y al alcalde le gustaría que los ciudadanos y el consejo territorial de planeación fueran los que tomaran las decisiones con el presupuesto ahí mismo sale el consejo de Medellín a decir no señores es que del presupuesto yo soy el que la constitución me da el poder el presupuesto lo manejo soy yo ahí si salen los concejales a reclamar eso ¿por qué no reconocen a sus pares en las comunas que son la junta administradora local ¿por qué si legislan ellos para quitarle las facultades a sus pares? porque ellos pueden que manejen el presupuesto de la ciudad de Medellín pero el presupuesto de las comunas la participación ciudadana ¿en qué se van a invertir los recursos públicos? son de la junta administradora local entonces no venga y se me meta en la cocina señores concejales señor alcalde no se me meta en la cocina porque esto es función de los ediles desafortunadamente no tenemos ediles que defiendan eso no es que no lo han defendido e incluso recordemos Víctor que nosotros estuvimos acompañando todos esos debates que hubo en torno al proyecto de acuerdo 055 y la ausencia en los debates de los ediles entonces uno dice estarán recibiendo instrucción de quién pues para no asistir a esos debates y dar los debates como son de acuerdo a las necesidades de las comunas y a las necesidades de ellos cumplir con sus funciones como tal pero yo le puedo apostar Víctor que este es el momento en que un gran porcentaje no generalizo porque sería irresponsable de parte mía pero un gran porcentaje de ediles están relajados con lo que viene sucediendo porque de igual manera están cumpliendo con sus objetivos económicos un saludo al maestro al profesor Germán Bandebel nos dice un abrazo para mis colegas amigos amigas de la Aveduría Ciudadana del Plan Estratégico de la Comuna 6 desde Estelín y Caragua un saludo muy grande un abrazo grande maestro que bueno que un saludo muy especial entonces Jorge y compañeros y oyentes y que nos ven esto es muy preocupante afortunadamente afortunadamente hay una persona con conocimientos con interés en lo público con ganas de hacer pedagogía tanto con los ediles que hoy van saliendo como con los ediles que vienen que es este señor Ramiro Albeiro Sánchez porque él se dio a la tarea de demandar esos acuerdos que estaban si él no demanda eso quizás todavía estamos bajo la... es que le doy otro dato Víctor están tan supremamente equivocados esa cantidad de ediles de Medellín que incluso una gran cantidad no todos vuelvo y repito que incluso hay varios ediles que han amenazado a Ramiro Albeiro sabiendo que está en una lucha por transformar positivamente esta sociedad y en beneficio de las funciones de los ediles imagínense que intereses habrán por ahí ocultos que a mismos ediles lo han amenazado imagínense imagínense Jorge que esta es una labor y en ese sentido que usted dice la amenaza y es que muchos dicen por ahí ediles la misma junta la misma alcaldía de Medellín y el secretario de participación se van en su arrogancia dicen que que daño tan grande le está haciendo Ramiro Albeiro a la planeación local del presupuesto particular al contrario al contrario está haciendo un trabajo de pedagogía por allá estuvo en Cúcuta ya ha estado en Cali ya ha estado en Bogotá ya ha estado en diferentes partes llamando la atención de los ediles del país y como nos decía él en el programa pasado ya esto como fallo del consejo de estado ya es norma para el país ya no es sólo lo que dijo el 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 contencioso administrativo de Antioquia sino lo que dijo también ya lo que dijo el consejo de estado oprica para el país y entonces es un llamado de atención para que los ediles empiecen a a a a recoger eso que se que Ramiro Albeiro tituló en una charla que está dando el poder de las juntas administradora locales que incluso esa charla también verá en Medellín es que Víctor yo insisto en algo los ediles no han alcanzado a imaginarse ya tenemos un edil suspendido en la comuna en la comuna 60 que creo que la de San Cristóbal la de mi amigo Pino 50 San Cristóbal la de la 50 San Cristóbal de la 60 la 60 San Cristóbal ya tenemos una edil suspendida por 10 años eso es una suspensión pero ojo que con todas las los pecados y las cosas que han venido manejando los ediles una gran porcentaje de los ediles de Medellín estuvieran o arrestados o suspendidos vamos a ir al corte yo les pido a los oyentes a quienes que nos tengan un poquito de paciencia vamos a leer todo el comunicado de Albeiro de Ramiro Albeiro porque yo creo aunque es un poquito extenso yo creo que tiene unas cuestiones muy importantes para analizar tanto tanto en la reflexión como en lo legal entonces vamos a ir al corte y regresamos a leer el comunicado de Ramiro Albeiro ya regresamos a mi me gustan las cosas claras y el chocolate por eso escucho Sobre la Mesa un programa de la verduría de la Estratégico de la Comuna 6 y con el apoyo de Soma Radio 88.4 de la FM Los conejos son tiernos callados apasionados fértiles rápidos divertidos amorosos y tranquilos son juguetones con los niños y también con los adultos pero hoy en Colombia ser conejo es estafar robar evadir volvamos a los conejos que saltan y corren no a los que estafan movámonos logremos un país sin corrupción entra a transparenciacolombia.org.co y únete contra la corrupción Están escuchando Sobre la Mesa un programa de la verduría y plan estratégico de la Comuna 6 construyendo cultura clonética con el apoyo de Soma Radio 88.4 de la FM es un llamado el concepto de violación Regresamos estamos en Sobre la Mesa un programa de la verduría ciudadana y plan estratégico de la Comuna 6 es un poquito apónico nos está dando la gripa está está la gripa por la regada como el diablo pero bueno aquí estamos frente al cañón frente al cañón demos algunas noticas algunas noticas no sé Pino enseguida no tienes ya 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 tenemos preparadas las píldoras de Pino pero antes Pino a que le recordara a los a nuestros oyentes y las personas que nos siguen por Facebook sobre que continúa la gran masacre de líderes sociales en Colombia ya hubo otro muerto el fin de semana en Catatumbo infortunadamente y sigue la gran violación de derechos de derechos a los niños ya también hubo una niña muerta asesinada asesinada disculpen en Bucaramanga en Buenaventura disculpen de 10 añitos esto ha sido un gran fenómeno en Colombia no sé hasta qué punto vamos a poder detener este fenómeno esta ola de violencias que recae entre la niñez colombiana y los líderes sociales yo también quiero invitarlos a que a ver a pesar de que ya la semana pasada precisamente el jueves jueves de la semana pasada o el viernes de la semana pasada se finalizó a ver cómo es que se llama recorridos urbanos la realidad espérenme un momentico que yo le digo es un foro una formación que está haciendo que está haciendo que se estaba haciendo con la ESAP y el observatorio de políticas del observatorio de lo público de la gestión pública perdón el observatorio a la gestión pública y la ESAP estaba haciendo un curso sobre sobre la el tema de planeación del desarrollo muy concurrido se llama curso planeación y territorio es un curso realizado por el observatorio de control a la gestión pública la ESAP y ahí hemos estado también acompañando la avenida ciudadana el plan estratégico de la comuna 6 ese curso terminó la semana pasada sin embargo quedaron pendientes o estaba dentro de las actividades programadas el curso como tal en la parte pedagógica terminó pero estaba programado unas salidas también como hacer un reconocimiento de algunos sectores importantes el sábado estuvieron en el centro de la ciudad ahí haciendo el recorrido para el próximo sábado está programado el puente Madre Laura del Oasis y Moravia el recorrido va a ser por estos lados estará a cargo de Weimar Fernando Guarín él es licenciado en geografía e historia entonces están cordialmente invitados aquí están los correos para que puedan observatorio veedurías arroba gmail.com así observatorio observatorio veedurías con ese al final gmail.com también corporación amigos unidos también gmail.com inscripciones pues ahí nos dan un enlace que pues nos lleva a un momento pero yo creo que en este correo nuestros dos correos pueden escribir y ahí les van les mandan el enlace para que puedan hacer la inscripción a los recorridos que como les digo para este próximo sábado y ah bueno también están los teléfonos de Weimar que son 389 3453 y 310 44 a ver 310 44 45 los recorridos un recorridos históricos para recordar cómo estaba y cómo está ahora este territorio de la ciudad de Medellín bueno llegó Pino llegó Pino con sus con sus píldoras Pino dígame qué dices esto sentido pues qué es lo que dice buenas tardes Víctor buenas tardes a todos los oyentes los 88.4 FM bueno en mis manos tengo la edición 73 del público sexto sentido cuya temática es el plan estratégico de nuestra comuna un relato una herramienta y un encuentro de ideas del cual tiene 11 subtemas desde del vivir dignamente al vivir bien horizontes sentidos hasta el sistema de información y comunicación de la comuna 6 ahí se muestra toda la información basada del plan estratégico que se entregó en el año 2017 así que le voy a hacer entrega a ustedes la edición 73 muéstreme un momentico Pino para que digamos cuál es el contenido como decía Pino del vivir dignamente al vivir bien horizontes de sentido en la página 6 luego caminar la comuna 6 pero digamos aquí en orden a la 3 empieza en la 3 en la página 3 así es mi comuna 6 12 de octubre la página 4 la planeación y un recorrido por los años de otros por los años de otros colores las 5 no está las 6 del vivir dignamente al vivir bien horizontes de sentido en la 8 la gobernanza nuevas formas de gobierno para la comuna 6 en la 9 no está la 10 en el directorio donde está el plan estratégico de la comuna 6 12 de octubre la 12 caminar la comuna 6 y leer el plan el barrio es una escuela la 13 14 actores y escenarios de la planeación en la comuna 6 12 de octubre venga mire vamos a ver esto está en la página 14 ahí debe estar la vebría vamos a ver los actores de la comuna 6 ahí debe estar la vebría vamos a ver si aparece la vebría la comuna 6 primer actor junta administradora local segundo actor aso comunal tercer actor el escenario consejo comunal de planeación no no está la vebría hombre no debe ser que no existe esa vebría no es que seguro no existe bueno pero tenemos somos muy olímpicos sin decir que tenemos un diagrama de gobernanza y el cual no se aplica a propósito de eso Víctor mañana en debate es comuna 6 a las 2 de la tarde tenemos un tema muy importante que es el plan estratégico de la comuna 6 tácticas de difusión y publicidad engañosa entonces mañana tocaremos un tema muy muy importante y estaremos con con una gente que viene desde el oriente antioqueño a hablaros de su experiencia en los medios alternativos bueno mientras preparamos el texto que vamos a leer de Ramiro Albeiro para que sigamos con el tema del día Pino nos va a traer otra píldora bueno la siguiente píldora les voy a una invitación para todos los habitantes que quieran escribir sus historias sus anécdotas para la edición número 74 del periódico sexto sentido ¿dónde va a ser? en el centro de desarrollo social 12 de octubre ahora las 4 de la tarde ¿cuándo? mañana si mañana 6 de junio si está coordinamente invitado para quienes escriben sus historias temas que tienen relacionados con la comuna en fin esta es mi invitación para todos ustedes que buena intención hombre pino muchas gracias muchas gracias mis interrogantes con respecto a ese tipo de invitaciones muchas gracias pino la persona que quiera puede llevar allá sus escritos si nadie los publican pues de pronto es que no les interesaba pero haga el ejercicio vaya vaya allá reúnas mire lleve su escrito lleve su publicación y de pronto es posible que lo publiquen bueno sigamos con el tema del día estamos hablando hoy sobre la nulidad del acuerdo de los artículos 55 56 y 58 del acuerdo 43 y todo lo que esto implica para el proceso de planeación del desarrollo en la ciudad decía Jorge y eso vamos a ver si aquí está en los conceptos de violación bueno vamos a leer primero esto y luego nos metemos en un tema que es bien interesante dale Oscar si pero yo tengo un puntico con el tema cuando desde que lo empezamos y es que cuando una persona acepta y se compromete a desempeñar un cargo el que sea debe tener conocimiento de que es como es y para que es es decir debe saber que es lo que va a hacer en ese cargo y hasta donde puede llegar sus funciones y cuáles no son parte de sus funciones y estos señores asumen su cargo aparentemente sin saber la ley sin embargo a pesar de eso se entiende que un funcionario concejal por ejemplo no tiene que conocer todo las normas las normas pero tiene asesores pagados por el estado por el gobierno y esos asesores tienen que orientarlo y aconsejar no se metan por ahí no acepte esto o en fin son asesores que los aconsejan los orientan los guían para que no cometan errores en este caso se cometen errores apoyados y aprobados por los asesores los consejeros abogados inclusive que deben conocer la norma y los deben orientar en fin hacen todo esto a sabiendas de que están cometiendo un error un delito grave delicado porque están asumiendo cosas que no les corresponde pero no les importa aparentemente no sé bueno vamos al concepto de violación consideró el demandante Ramiro Albeiro que las normas acusadas quebrantan las anteriores disposiciones por las siguientes razones señaló que el constituyente le asignó a los consejos municipales entre otras atribuciones la de comillas adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social de obras públicas cierro comillas sin embargo no lo habilitó para institucionar y legitimar el proceso de planeación desarrollo local y tampoco para crear órganos de planeación participativo como se dispuso en las normas acusadas consejos comunales y asambleas veredades en la zona rural y los consejos comunales y las asambleas barriales en la zona urbana a juicio del actor Ramiro Alberto son las juntas administradores locales un instrumento de descentralización administrativa para la prestación de los servicios municipales afirmó que bajo este entendido le corresponde únicamente a esa organización administrativa la facultad de distribuir y asignar las partidas que a su favor se influyan en los departamentos y las entidades descentralizadas así como apropiar el valor de los impuestos sobre tasas y contribuciones que el consejo le establezca de manera exclusiva para la respectiva comuna o corregimiento y los demás ingresos que perciban por cualquier otro concepto lo anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 318 superior agregó que la corte constitucional en la sentencia C-541 de 1993 expresó que las juntas administradores locales surgieron para promover el desarrollo de sus territorios el mejoramiento socioeconómico y cultural de sus habitantes y asegurar la participación efectiva de la comunidad en la gestión de los asuntos locales de este modo indicó que a las saldes corresponde gestión autónoma de los asuntos de interés eminentemente local que no trascienda del ámbito metropolitano distrital o sobre local supralocal y la prestación de los servicios que contribuyen a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad que no estén a cargo de ninguna otra autoridad local señaló que el artículo 313 de la constitución política establece las atribuciones de los consejos municipales y de este modo no existe disposición que autorice a dicho ente para crear asambleas barriales y consejos comunales que en este sentido las funciones que la constitución y la ley le asignó a la sal ratificadas en el artículo 131 de la ley 136 de 1994 fueron sustituidas a través de estos consejos y asambleas creados por las disposiciones acusadas indicó que son las a las que les corresponde institucionalizar y legitimar el proceso de planeación desarrollo lograr y crear los órganos de planeación dentro del territorio destacó que a pesar de que la asamblea barriales y el consejo comunal son instancias importantes de participación ciudadana no pueden sustituir a la sal en sus funciones sin que previamente así lo haya definido el legislador insistió en que la asamblea barriales o cualquier otro mecanismo de participación para que los consejos distribuyan las partidas presupuestales asignadas debe surgir de una iniciativa de la sal dentro de sus obligaciones de promover la participación ciudadana conforme al numeral 13 artículo 131 de la ley 136 de 1994 ojo al entonces mire dos cosas ahí importantes respecto a lo que acaba de leer don Oscar y otro párrafo que hay acá y es que el consejo de Medellín tiene la facultad de decidir sobre los recursos públicos ¿no es cierto? sobre qué se va a hacer con esos recursos públicos pero cuando cuando se 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 destina a través del consejo de Medellín un recurso para presupuesto participativo el cual va a invertir la comunidad ojo va a invertir la comunidad en en lo local o sea en las comunas y los corregimientos el consejo de Medellín que también le dice la ley 136 puede entregarle facultades presupuestales a las juntas administradas locales y de hecho esto es lo que hace el consejo municipal le entrega la facultad que es una facultad constitucional también de la junta administradora local decidir cómo y de qué manera se van a distribuir los recursos en el en lo comunal si entonces cuando la hacen este doble juego compañeros es como el papá que le da le dice al hijo tenga pues la mesada no es cierto y después le dice como se la debe gastar tenga pues cinco mil pesos la mesada suya para que usted haga lo que quiera con eso eso sí siempre y cuando compre esto esto y esto y esto lo que pasa es que yo sigo insistiendo víctor y me acuerdo y remonto a ese tiempo del del proyecto de acuerdo cero cincuenta y cinco recordemos que en medellín son veintiún concejales y de esos veintiún concejales el único voto positivo hoy esta sentencia como lo dice hoy esta sentencia del consejo de estado ratificando la sentencia del contencioso administrativo de antioquia del tribunal contencioso administrativo de antioquia que le está dando las razones demandantes que además varias veces le dijeron la secretaría de participación ciudadana los mismos concejales repare bolas a eso es hora es hora y compañeros y oyentes y quienes nos y quienes nos ven es hora es hora que la administración municipal es hora que la administración municipal empiece a ejercer en realidad la gobernanza y que es la gobernanza no el gobierno ojo la gobernanza es venga a los territorios y gobierne con la gente no trate de imponer lo que a ustedes les interesa venga y concerte con las comunidades venga y escuche realmente las comunidades porque es que venir aquí y sentarse en un escenario eso no es escuchar eso no es concertar concertar es que en realidad saquemos adelante este territorio todos no que porque yo soy el gobierno municipal entonces yo desconozco y desafortunadamente ¿sabe qué Jorge? eso lo van aprendiendo aquí en los territorios desafortunadamente nosotros los ciudadanos de a pie los ciudadanos conformados en organizaciones y en el liderazgo de la comuna nos metemos en ese mismo juego y entonces lo que hacemos es también aislar a unos o sea yo a este no lo escucho yo con este no participo este es mi contradictor no me sirve solo me sirve el que me sacuda el hombro el que me dé felicitaciones el que sea el contradictor por ahí había un acta de una reunión de Sumer con dos actores un Edil y el presidente de aso comunal me imagino donde decía que la vebría no debía estar en ese proceso de ¿cómo se llama? de proceso ese es de fortalecimiento de escenarios de participación unos encuentros para hablar sobre el proceso de planeación y todo el cuento y que la vebría no debería estar ahí entonces sin lugar a dudas esto tiene que transformarse y que era oiga y que era un proyecto precisamente para fortalecer la participación ciudadana exacto que es algo sí es que hay una cosa aquí por ejemplo cuando cuando la el 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 Consejo de Estado ratifica la nulidad de esos tres artículos de 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 pasa al al tribunal administrativo municipio departamental para sentencia final en el en el contencioso administrativo en la corte constitucional en la sentencia 6 6 6 6 6 6 5 41 en el 93 que avala que las administradores locales la Junta de Ministros locales su les define la 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 en el cargo las funciones sí sí pero con esa sentencia ya queda hace jurisprudencia esta esta sentencia o sea ya es constitucional esta sentencia ya se la mirar albeiro ahí se ha logrado algo pues que parece increíble que uno se sorprende y se admira de que un ciudadano a pie pueda llegar hasta este punto pero claro porque lleva años estudiando esto y luchando y trabajándole para lograr lo que acaba de lograr esto es importantísimo que ya la gente entienda que ya esto es jurisprudencia sí entonces esos son como los tres casos compañeros que que resultan de esto primero primero que primero que desafortunadamente el consejo de medellín la alcaldía de medellín siguen con su arrogancia aún no quieren reconocer que en la ciudadanía en la comunidad en los liderazgos hay personas que estudian que se preparan que conocen que están en lo práctico aplicando las normas no se quiere reconocer esa descentralización que esta constitución le da al nuevo estado colombiano a partir de la constitución de 1991 y que parte de esa descentralización del estado tiene que llegar hasta lo más local que son las comunas con sus barrios y los regimientos con sus veredas donde los ciudadanos tengan la facultad la posibilidad de autodeterminarse de planearse de pensarse el desarrollo por supuesto por supuesto que aquí hay intereses Jorge la contratación son este año son 13 mil millones de pesos para este año son casi casi los 13 mil redujeron como 500 mil como 500 millones de pesos 12 mil 500 millones entonces para ser más concretos en los cuales desafortunadamente en esta comuna en esta comuna no sé si pasan las otras pero en esta comuna está concentrada prácticamente en un contratista que tiene monopolizado los escenarios de participación ciudadana que además a la luz de esta nulidad de esta sentencia de nulidad son ilegales porque el acuerdo 028 así sea lo diga de otra forma y y y y y posible y y querían ya lo mismo el consejo comunal de planeación es el el consejo comunal que había es el mismo consejo comunal de planeación de hoy las comisiones temáticas que habían son los mismos consejeros es lo mismo estarle el 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 las funciones las potestades que le da la constitución y la ley a la junta administradora local y desafortunadamente hoy con una hoy con una junta directiva pero haciendo la claridad victor y me disculpas que te interrumpa que es que la junta administradora local tampoco ha cumplido con las funciones por eso le digo lo tienen ahí y defienden y defienden con esta con este fallo defienden sus funciones pero tampoco las pero es que es más fácil Jorge es más fácil para la junta administradora local de aquí sentarse y esperar que la alcaldía de Medellín le haga todo el proceso que ponerse a pensar un ratito que vamos a hacer para congregar o convocar al liderazgo a las fuerzas vivas a las fuerzas vivas de la comuna y proponerles o construir con ellos unos escenarios de concertación de participativos en los cuales decidamos como nos vamos a gastar ahí es donde se develan los intereses de los ediles precisamente y los intereses de los ediles no es el desarrollo local no generalizo vuelvo y digo no es el desarrollo local sino que los intereses son más particulares que otra cosa y teniendo en cuenta que hoy la junta administradora para que vamos cerrando porque ya nos acabó el tiempo y vayan dando sus conclusiones teniendo en cuenta que hoy la junta administradora local de la comuna ni siquiera son los siete ediles son cuatro ediles los que están monopolizando también hasta ese escenario es monopolizado están monopolizando la participación ahí son cuatro ediles los que deciden los otros tres ni fu ni fa don jorge su despedida y un octavo y un octavo edil que es el presidente de aso comunal no aprovechando la cuñita que nos da elvin yo quisiera como mandarle un mensaje directo al sistema de información y comunicación para que saber si de pronto tienen en cuenta el artículo hacer un artículo con este fallo hacer un artículo con este fallo para que realmente le informen a la comunidad de lo que está pasando un artículo donde se sintetice el informe de la veeduría ciudadana de los errores y las grandes fallas que tiene el sistema de planeación de la comuna 6 herramienta y así sucesivamente una cantidad de artículos que serían muy interesantes que la comunidad conociera es una invitación para el sistema para ver si democratizamos la información y la comunicación un gran saludo a todas las personas que nos dieron un agradecimiento muy especial los esperamos el próximo miércoles en debates como una 6 donde vamos a tener también un tema muy interesante en debates como una 6 no en sobre la mesa para mañana debates como una 6 ojo 2 de la tarde lo vamos a hacer desde el desde el teatro macondo del parque biblioteca Gabriel García Márquez su despedida si pero no quiero despedirme sin antes brindarle un abrazo muy fuerte al maestro Van de Velde por su reciente cumpleaños al maestro Antonio González a Estela Restrepo bueno a todos los que están pendientes de nosotros muchas gracias que la pasen muy bien bueno se nos acabó el tiempo el próximo miércoles con otro tema de interés el sábado también estábamos tratando de fortalecer ese espacio para que todos los sábados también nos escuchen que tengan un resto de tarde muy feliz muy feliz recuerda sintonizar sobre la mesa en la 88.4 de la FM Zona Radio todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde con retransmisión los sábados a las 10 de la mañana sobre la mesa un programa para construir cultura política en la 89.4 de la mañana de la mañana el programa de la mañana la mañana Gracias.